El futuro de Colombia Al hablar del futuro de Colombia quiero abocar al maestro Héctor Abad Faciolince. En sus escritos el escritor antioqueño señala que este es un país donde recordar es como soñar e imaginar al mismo tiempo. Y sin desprecio por nuestro pasado quiero decir que estas palabras tienen un inmenso valor, en ellas vibra el futuro. Los colombianos hemos soñado e imaginado una Colombia donde tiene cabida la justicia social y la económica, la educación para nuestros hijos y el empleo para todos. Sabemos que el nombre del futuro es La Paz y como presidente de todos los colombianos soy consciente que el sueño de La Paz tiene justificación en la realidad. Que ese es un sueño que tenemos que alimentar con pan, productividad y justicia social. Por eso tenemos que generar empleo. Para ello quiero comenzar con una preocupación de mi gobierno. El ahorro público y el privado han bajado en proporción al ingreso nacional de manera dramática en los últimos años. Con el ahorro del gobierno y de los colombianos lograremos disminuir las tasas de interés y conseguir que los inversionistas desarrollen sus proyectos de inversión productiva y por lo tanto generar empleo. Nos preocupa una tendencia a la baja de la tasa de ahorro. Es inconveniente para la estabilidad de los bancos y de las corporaciones y para el crecimiento económico del país. Lo que es peor, la falta de ahorro suficiente incide en la incapacidad de nuestra economía para generar empleos. Los colombianos no podemos estar condenados a vivir al débil. En los primeros cuatro meses tomamos medidas para cambiar el rumbo de la economía y fortalecer la capacidad de ahorro de los colombianos. En ese sentido, la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado crea estímulos adicionales para el ahorro y mantiene las disposiciones favorables que existían en la legislación anterior. En primer lugar, esta reforma al disponer que los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores no están sujetos a ningún impuesto ratificó el incentivo al ahorro a través de los fondos de pensiones y de cesantías. Adicionalmente, la reforma aumentó del 20 al 30% el ingreso anual del trabajador en los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y extendió el beneficio a los aportes voluntarios realizados por el empleador. El beneficio tributario del ahorro voluntario en los fondos de pensiones se mantiene después de cinco años, aun cuando el trabajador retire sus ahorros. Con las nuevas disposiciones se autorizó a las corporaciones de ahorro y vivienda y a los bancos que realizan préstamos hipotecarios la apertura de cuentas de ahorro especiales a más de cinco años. Estas cuentas tienen un tratamiento tributario preferencial. Cuando las sumas ahorradas por los trabajadores son menores al 30% del ingreso del año se excluyen de la base para el cálculo de la retención en la fuente y se consideran como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Finalmente, en lo que tiene que ver con el estímulo al ahorro, la reforma redujo el 7 al 4% la retención en la fuente para el ahorro de cinco o más años en títulos emitidos por entidades financieras o en títulos de deuda pública. Todo lo anterior busca defender la producción para que el campo produzca, para que la industria produzca, para que el comercio active las posibilidades de la producción y del consumo. Nos comprometimos con el cambio y lo estamos liderando. Mi gobierno declaró la emergencia económica para impulsar los mecanismos que aliviaran la situación de los deudores hipotecarios y para reducir la carga de activos improductivos en los balances de las entidades financieras. Estoy seguro de que con estas medidas vamos a recuperar la viabilidad del sistema financiero colombiano. De ahí nuestro empeño en proteger la confianza de los ahorradores y preservar el sistema de pagos de la economía. De otra parte, el proyecto de reforma financiera que actualmente se debate en el Congreso busca mejorar el desempeño del sistema bancario, propone fijar condiciones de acceso más estrictas y la creación de mecanismos más eficientes para la resolución de la crisis. Queremos introducir cambios en el mercado de valores. Queremos darle más flexibilidad a la estructura de las bolsas y fortalecerlas como instituciones. Con lo anterior se modificarían las condiciones en que operan los agentes involucrados en la actividad bursátil. Además, la reforma se orienta a la integración de las distintas bolsas del país. Asimismo, se abre la posibilidad de crear las bolsas de futuros y opciones como instituciones separadas de las actuales bolsas. También se podrán levantar las restricciones que hoy existen para que las instituciones financieras se involucren en el mercado de instrumentos financieros más desarrollados. De otra parte, mi gobierno ha apoyado las medidas de la Junta Directiva del Banco de la República de reducción de los requerimientos de encajes para los distintos depósitos y de la remuneración de los encajes de los certificados de depósito a término y de las cuentas de ahorro, con el fin de reducir los costos de intermediación financiera e incentivar la inversión y el ahorro y, por supuesto, reducir las tasas de interés. La otra gran contribución al ahorro que realiza la política económica del gobierno es la reducción del déficit fiscal estructural. Así se aumente el ahorro directamente y se abre campo a la emisión de títulos privados en el mercado de capitales. Quiero insistir en un punto muy importante. El proceso de ajuste fiscal no se limita al gobierno central. Se ha extendido a las entidades territoriales. Hay que tomar correctivos para que el proceso de descentralización no amenace la estabilidad económica. Con este propósito, estamos desarrollando los mecanismos para fortalecer las acciones de vigilancia y control que eviten el endeudamiento excesivo de las entidades territoriales. Por otra parte, la inflación es una de las principales limitaciones para el aumento del ahorro en nuestro país y, por tanto, para el desarrollo de mercado de capitales. Por ello, hay que intensificar los esfuerzos para continuar bajando el crecimiento de los precios. Hemos obtenido muy buenos resultados con nuestra política económica. Desde el pasado mes de agosto, la inflación se ha situado por debajo del 1% mensual. Por ejemplo, en diciembre, que es un mes en donde los precios suben de forma significativa, se registró un aumento en la inflación de tan solo 0.91%. Con respecto a nuestro sistema de pensiones, el aspecto al que a ustedes más interesa, actualmente el Gobierno diseña las reformas necesarias para fortalecerlo. El Gobierno Nacional sabe que los fondos pensionales, en su condición de inversionistas institucionales, están llamados a representar un papel preponderante en el desarrollo económico del país. Que sea esta la oportunidad para que los colombianos reconozcamos la labor de las administradoras privadas de fondos de pensiones. Su eficiente labor en los últimos años se ha traducido en un aumento apreciable de la competitividad en el sector. Adicionalmente, los fondos administrados con eficiencia se convierten en una de las fuentes de desarrollo económico más importantes por su cuantía y estabilidad. Además, son fuente privilegiada para la financiación de proyectos de inversión a mediano y a largo plazo. Estos fondos contribuyen también al crecimiento y profundidad del mercado de capitales y complementan la labor de intermediación financiera. La modificación al régimen de inversiones de los fondos de pensiones y de cesantías se constituye en un paso en ese sentido. Esas nuevas disposiciones disminuyen el límite global de los recursos que pueden destinarse a inversiones en títulos emitidos y aceptados por instituciones financieras. Asimismo, se incrementa el límite de inversión que con esos recursos pueden destinarse en titularización inmobiliaria. De igual forma, con el fin de propender por la seguridad de las inversiones de estos fondos, el Gobierno Nacional estableció que a partir del 1 de enero del año 2000 los títulos de renta fija emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones financieras sólo podrán ser adquiridos por los fondos de pensiones y de cesantía si están calificados por una sociedad calificadora de valores autorizada y admisible en las categorías que termine la superintendencia bancaria. La inauguración de esta sede, querido amigo Pablo Albir y amigos presentes, nos confirma que en Colombia estamos trabajando para construir un país mejor, en el que haya justicia social y empleo para todos. La economía de nuestro país se encuentra en recuperación. Vamos a sacar el país adelante. A sabiendas de que en el futuro se encuentran renovados desafíos, vamos a regresar a la senda que nunca debimos perder. Esa ruta que nos conduce con dedicación y esfuerzo al destino que se merecen todos los colombianos. Aquí vibra el porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.